Yo tengo el corazón Llorando día y noche por su amor con dolor Mirando las estrellas empiezo a pensar si volverá Soy usando, voy saliendo de mi hogar Corriendo pa' olvidarme su maldad Pero un bar me voy a tomar Un trago de ron, de cerveza o tequila Para olvidarme de aquella bandida Que con su desprecio me hizo tanto mal Hoy voy a tomar Para olvidarme de aquellas mis penas Pero en cada trago más me recuerdo de ella Todas sus traiciones me hicieron llorar Ay, ay, ay Mi vida Por ti Mi vida Me voy a tomar Un trago de ron, de cerveza o tequila Para olvidarme de aquella bandida Que con su desprecio me hizo tanto mal Hoy voy a tomar Para olvidarme de aquellas mis penas Pero en cada trago más me recuerdo de ella Todas sus traiciones me hicieron llorar Hoy voy a tomar Hoy voy a tomar Porque aún te quiero Un trago de ron, de cerveza o tequila Para olvidarme de aquella bandida Que con su desprecio me hizo tanto mal Hoy voy a tomar Hoy voy a tomar